En la Vicealcaldía de la Municipalidad de Pérez Celedón, esperan continuar con una serie de proyectos en el campo social durante 2019. En el año anterior pudieron concretar obras importantes como fue el proyecto Arizona y los parques infantiles que se colocaron en varias localidades generaleñas. Bueno, siempre en lo social nunca se terminará, jamás. Es como los caminos, las carreteras, los puentes y las alcantarillas, que es como el tema principal, el eje central de la alcaldía. Pero en el área social todos los días hay gente que hay que apoyar, tenemos que estar coordinando con el IMAS, refiriendo al IMAS, buscándole dictámenes médicos, haciéndole visitas a su comunidad, de lo cual hemos hecho a sus hogares para poder hacer una referencia objetiva al IMAS. Y gracias al IMAS porque también nos ha apoyado muchísimo en estos dos años y un poquito más que hemos tenido. nos han dado un gran apoyo. Para el nuevo año le pondrán mucha atención a las personas en calle y a los adultos mayores. Hemos procurado que efectivamente el reporte sea, como le digo, un reporte objetivo y documentado. Y todavía nos queda darle un poquito más de atención al adulto mayor y a la persona en condición de calle. Esos son los dos que creo que el próximo año vamos a tener que darle un poquito más de atención. Y tengo la esperanza de que un proyecto clínica hogar para adulto mayor se pueda concretar cuando menos en el papel, en los documentos y con la coordinación para el financiamiento antes de que yo tenga que dejar ahí la vicealcaldía. La vicealcaldesa destacó que están trabajando de la mano con la Universidad de Corea del Sur. Un esfuerzo importante y con la experiencia internacional se puedan plasmar iniciativas de gran valor y buenos resultados en el plano social dentro de la sociedad generaleña. Porque mi periodo se vence en abril del 2020 y entonces espero el próximo año poder trabajar, que lo estamos haciendo en coordinación con la Universidad Nacional de Corea. Y esperamos que ese proyecto se pueda dar para gente que necesita salir y no tiene donde dejar a los adultos mayores unos días o unas semanas para gente que necesita más que recreación. El proyecto de la clínica hogar que venga equipada con tecnología es una de las grandes aspiraciones para 2019. Por eso se le va a llamar clínica hogar y además de eso con tecnología que nos permita asistir a adultos mayores que no puedan estar dentro del hogar pero que con la tecnología podamos estarlo asistiendo. Esa más o menos es la idea del proyecto y que esperamos que se logre concretar. Desde la vicealcaldía esperan un año de grandes proyectos y que pueda traducirse en una mejor condición de vida para los habitantes de Pérez Celedón.